Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam Aquí en Jundress GC Hoy vamos a entrar a muchos lugares secretos aquí en Garden of Bambam Así como lo oyeron amigos, vamos a entrar a esos lugares misteriosos Pero antes necesito de tu ayuda Mira amigos, Jumbo Josh va a atrapar a los Rainbow Friends chiquiticos Necesito que te suscribas a este canal y le des like Para salvarlos, a la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, gracias a tu like lo logramos salvar Amigos, al primer lugar que vamos a entrar es al cuarto de ella Si tú te sabes su nombre, escríbelo en los comentarios Amigos, pero antes vamos a ver cómo aparece el pollo Vamos a ver si se asoma Mírenlo, mírenlo Ahí se asomó el pollo ese Mírenlo, mírenlo, ya se fue Amigos, pero ese pollo es muy rápido Vamos a hacer esto rápidamente amigos Tenemos que buscar todos los huevos para alimentarlo Al pollo hambriento Para así poder entrar a este cuarto amigos A esta habitación secreta Listo amigos, vamos a darle su comidita Mira pollito, aquí tienes tu comida Pero déjame tranquilo, ok Amigos, pero saben que es lo curioso Que aquí nos dice que tenemos que darle 6 huevos Para que nos dé esta tarjeta Pero es que hay un séptimo huevo amigos Pronto lo vamos a descubrir Vamos a abrir acá amigos Vamos a montarnos acá en este lugar Ok Amigos, esa ave por qué hace así ¿Qué le pasa? Y miren amigos Ella cuando cae vuelve a subir Porque miren todas las huellas Amigos, ¿acaso esto es una ave araña? Miren, miren, miren Antes de hacer esta tarea Aquí arriba hay un huevo escondido Mírenlo, ahí se ve Ok Amigos, no quiere que lo tome ¿Por qué no quiere que lo tome? ¿Acaso no quiere que lo alimente? Ya lo tomamos amigos Ahora vamos a devolvernos con mucho cuidado Amigos, pero que habrá ya en lo profundo Dale un gigantesco like a este video Si quieres que lo averigüemos Vamos a darle este huevo al ave Miren, 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 miren Ella no quiere que se lo dé Pero mira, aquí lo tienes Cometelo Ok ¡Ay, miren! Amigos, me está dando una tarjeta Es una tarjeta morada No te lo puedo creer Amigos, tal parece que con esta tarjeta Podemos abrir esa puerta Vamos a averiguarlo Ok Miren, miren, miren Tenemos que ponerla aquí ¡Ay, sí, amigos! ¡Se encendió esa luz! ¡Y hay computadores! Amigos, recuerdan este lugar Este es el lugar que aparece al inicio Amigos, cuando tenemos que presionar el reloj Vamos a explorar este lugar, amigos ¿Qué hay por aquí? Esto parece como una ventilación, amigos Pero se ve todo oxidado Como si este lugar estuviera abandonado hace mucho tiempo Y miren, amigos Ahí parece que aquí hubiera escrito algo Pero con marcador permanente Y te echaron lo que estaba escrito Para que nadie más lo pudiera leer Amigos, esto está muy raro Amigos, y miren Esto parece como una sala de espera Como si esperaran aquí en este lugar Y aquí los atendían Pero esperen ¿Por qué sale este personaje aquí? ¿Acaso ya es una secretaria? Amigos, la secretaria bambalina Miren, miren, miren Hay varios computadores Y solamente hay una silla ¿Por qué? ¿Y qué crees tú que estaban haciendo en este lugar? ¡Oh, miren! Amigos Esto es un papel Pero espera Ahí parece que tuviera algo escrito Como un memorando ¡Ah, no! Es un tiquete de vuelo Pero miren la fecha Es del 23 de octubre del 2016 Pero no entiendo ¿Por qué estaba tan desesperado Que quería abordar el avión A las 3 y 23 de la madrugada? Miren, amigos Lo curioso es que se llama Weberley Mason Amigos, esto está muy raro Ahora vamos a hacer enfadar a la ave, amigos Vamos a trolearla Vamos a montarnos aquí con mucho cuidado Miren, miren, miren cómo hace Oye, ave loca ¿Qué te pasa? Amigos, ¿y qué hay por ahí en lo profundo? Todo eso se ve oscuro Y es un abismo Y se escucha como una melodía ¿Acaso no es estos monstruos cantantes? Vamos a hacer esto rápido, amigos Para hacer enfadar a Opila ¡Listo! Mírenla, mírenla cómo viene enfadada El pollo ese Oye, pollo ¿Qué te pasa? Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Mira Oye, pollo ¿Por qué estás así de loco? ¿Qué te pasa? Ok Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí me monté! ¡Ay, se enfadó! ¡Ay, ay! ¡Ay! Oye, pero espérate que no puse el tron No puse el tron ¡Ay, vamos tron! ¡Vamos, antíbalo! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Miren cómo mueven las alitas ¡Vámosla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Me acabó! ¡Me acabó el pollo ese! ¡Ay, amigo! ¡Él no quiere que lo trolee! Vamos a tratar de montarnos al ladito del pollo Esto es una locura, amigo ¡Ay! ¡No! ¡Me monté encima de él! ¡Ay, amigo! ¡Miren, miren, miren! ¡Está dando la vuelta! ¡¿Qué va a hacer ese pollo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, amigo! ¡Ese pollo se quedó por allá! ¡Yo estoy por aquí! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Se bajó! ¡Ay, miren, miren! ¡Me está mirando desde allá! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa al pollo ese?! ¡Ay, no puedo salir, amigo! ¡No me dejo salir! ¡¿Qué?! ¿Y ahora qué hago? Este botón funciona ¡Ay, no, amigo! ¡El pollo me está mirando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren, empezamos a mover las alas! ¡Ay, solo espero que no vayas a volar ahora, ok! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Amigo, qué le pasa al pollo que ha subido alguien! ¡Ahora me estoy asustando yo! ¿Qué le pasa al pollo ese? ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Va a volar! ¡Ah, no! ¡Se quedó ahí! ¿Qué le pasa? ¡Ay, amigo! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¿Y este botón lo puedo presionar? ¿Sí? ¡Ay! ¡Se cayó el pollo! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí viene ese pollo que me tiene rabia! ¡Oye, pollito! ¿Por qué me tiene rabia a mí? ¡Si yo no te he hecho nada! ¡Ay, ese pollo! ¿Por qué se ve tan aterrador? ¡Nunca pensé que le iba a tener miedo a un pollo! ¡Y lo curioso es que solo tiene tres pelitos! ¡Mírenlo! ¡Ay, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¡Listo! ¿Ok? ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ay, amigo! ¡Mírenlo cómo se ve! ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese pollo? ¡Miren cómo me está mirando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pensé que venía! ¡Ay! ¡Ay! Amigo, gira la cabeza en 360! ¿Qué? ¿Dónde piensas ir, pollito? Vamos a tratar de activar eso. ¡Ok, vaya dolor, vaya pa' allá! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No entiendo por qué ese pollo me tiene la mala. ¡Mira, pollito! ¡Yo te quiero mucho, amigo mío! ¡Pero mírenlo, amigo! ¡Mírenlo cómo se ve aterrador! Vamos a esperar a que se vaya aquí. Vamos a correr hasta allá para ver qué hace. ¡Vamos a ver qué hace! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Pero dejó de correr! ¡Yo quisiera saber yo qué le hice a ese pollo! ¡Ay! ¡Ya viene la plataforma! ¡Ahí viene el pollo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ahí se quedó! ¡Ay! ¡Ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene! ¡Cálmate, pollito! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ajá! ¡Mirica, mira con cuidadito! ¡Ajá! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá, mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá para abajo, paloca ese! ¡Mirá para abajo! ¡Ya lo vete, pollo! ¡Cálmate! ¡Oye, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Oye, compadre! ¡Cálmate! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Aa! Ok, vamos pollito, vamos Esto está muy divertido Ay, pollo Cálmate, pollo, cálmate Míralo, míralo Él me da risa porque mira para abajo para no caerse Ay, amigo, pobrecito Pero es que el vuelve y trepa por ahí El vuelve y trepa por ahí Ven, pollito precavido Pollo precavido vale por dos Ay, jajajaj Vamos, pollo precavido Míralo, míralo, míralo Amigo, me da risa como mira para abajo Míralo, míralo Él mira para abajo para no caerse ¿Qué te pasa, pollo? ¿Qué te pasa? Ok, vamos, 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 vamos Ok, listo Ay, se quedó ahí Ay, amigo, se quedó ahí el pollito Amigo, está enfadado, mire cómo era Ay, me vine, me vine, me vine Ay, está mirando para abajo Ay, jajaj ¿Y ahora qué hago, amigo? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ay, tengo el pollito y que se me caigo Y no puedo un día ya No sé qué hacer Y esto pone el botón ¿Y el dron dónde está? Cuanto más lo necesito Vamos, dron, activa eso ¿Será que el dron podrá? Vamos, dron Ahí va el dron, ahí va el dron No, es abajo, es abajo Es abajo, dron, vamos Vamos, vamos, vamos Actívalo No, el dron no puede ¿Y ahora qué hago, amigo? ¿Y ahora qué hago? Ay, ya viene el pollo Ay, se quedó ahí No quiere que me vaya Amigos, se está mirando a él Amigos, miren Él se extraña cuando era bueno Es que como que con él hicieron experimentos, amigos Y por eso eres malo Oye, pollito, cálmate, pollito, cálmate Tú no eras así Tú no eras así ¿Y ahora cómo hago? Tengo que saltar allá, amigo Esto es una locura Esto es una locura Vamos a tratar de saltar para llevarnoslo lejos ¿Ok? ¡Vamos, vamos, vamos! No pude Amigo, este pollo me quiere acabar siempre Vamos a ver cómo corre Míralo, ahí viene, ahí viene Oye, ¿por qué te devuelves? ¿Por qué te devuelves? Me quisiera saber yo ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? ¡Ah! ¡Ah! Me va a acabar el pollo Me va a acabar el pollo Listo, listo Listo Ahí se fue, se fue Amigos, vamos a escapar de este lugar Que esto me está dando miedo Y ese pollo no es normal No cabe duda que ha dejado, loco, ese pollo, amigos Y entramos a este lugar Y otra vez está cerrado ¿Pero quién lo cerró? ¿Acaso fue Bambalina? La Bambalina está aquí, amigo No me digan Amigos, esto me está dando miedo Y miren, amigo Aquí está el otro tiquete de avión Y curiosamente también va al mismo sitio Pero esta persona se llama Uthman Adam No te lo puedo creer, amigos Las dos personas quisieron escapar lo más rápido de aquí Ahora vamos a ver el monstruo Jumbo Yosh ¡Ay! ¿Por qué me pasó esto? Amigos, esa silla está rara Vamos a llevarnos esta mesa para allá De color verde para que Jumbo se sienta a comer aquí Listo, amigo Este es el momento Vamos a ver ahí un Jumbo Yosh ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ya llegó! ¡Ay, qué aterrador! ¡Qué aterrador! Oye, ¿por qué te veo así? Amigos, ¿vieron? No le gusta que se le acerquen ¡Qué aterrador! Amigos, pero vamos a buscar lugares secretos Amigos, en este lugar es donde uno busca el control para manejar el dron Pero está esta misteriosa puerta, amigos La cual no necesita una tarjeta para entrar Vamos a activar el modo hacker y vamos a entrar ahí ¡Ay! ¿Qué es eso? No te lo creo, amigos, es el pollo Pero miren Amigos, tiene un piso No te lo puedo creer Sí, miren, miren, miren El pollo me está mirando Ay, amigos, este pollo me está mirando ¿Y este cuarto secreto por qué está aquí? Vamos a ponerle un poco de luz ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? Amigos, miren otro pollo Pero tiene otros colores ¿Acaso es un hermano de él? ¡Ay! ¡Hay más pollos, amigos! Esto está muy raro Pero miren, miren, miren Este pollo tiene los mismos colores de este Y aquel tiene otro ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese pollo? No sabía que este pollo me iba a acabar Amigos, no entiendo por qué este pollo me hace eso Y miren, él siempre me está mirando Miren, miren, miren ¡Ay, no, amigos! Hay muchos pollos más Mírenlos, mírenlos ¿Acaso todos son hermanos de él? Amigos, miren cómo me está mirando ¡Qué miedo! Y aquí hay otro más Amigos, ¿cuántos pollos hay? Escribe en los comentarios cuántos creen que hay en este lugar ¿Acaso todos son hermanos de él? Y miren, este es el lugar donde nos persigue el pollo ¡Ay, amigos! Vamos a ver qué es lo profundo Vamos a activar el modo hacker para revisar ¿Ok? Ok, amigos Esto está oscuro Vamos a poner luz ¡Ay! Amigos, miren Aquí no se ve nada No tiene suelo Pero miren desde dónde empieza la huella del pollo Miren, amigos Este pollo trepó todo esto ¡Él solito! Amigos, este es el lugar donde vemos a Jumbo Josh Vamos a eliminar este suelo aquí Ok ¡Ay! Se cayeron las cajas Amigos, se ve la plataforma cuando sale Jumbo Josh Miren, 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 miren Ese pollo me está mirando desde lo lejos Vamos a eliminar esto ¡Ay! ¡Ay! Aquí está Jumbo Josh No te lo creo Estoy en la cabeza de él Mírenlo cómo se ve cuerpo entero, amigos No te lo creo Pero miren, miren, miren Tiene las patas pequeñas Y los brazos grandes Algo parecido a Green Con la diferencia que Green tiene las patas un poco más largas Amigos, me está dando miedo Mírenlo No entiendo por qué se ve tan sonriente Comenta este emoji si te da miedo Cómo se ve Vamos a verlo por dentro, amigos ¡Ay! ¡Ay! Mírenlo cómo se ve, amigos ¡Qué miedo! Miren, parece una máscara Ok, ¿qué hay más abajo? ¡Hay otra puerta! Y aquí hay que colocar una tarjeta Y lo curioso es que hay otra plataforma, amigos Vamos a tratar de entrar por ahí Ok Amigos, aquí no hay nada ¿Qué pasa? Pero lo extraño es que esta puerta no la conocemos ¿Será que desde aquí empezará el capítulo, amigos? Porque miren, amigos El monstruo rojo nos da la bienvenida en el capítulo 2 Miren, este es el momento cuando caemos con Jumbo Josh Y está ahí la plataforma Amigos Pero lo curioso es que miren quién va a aparecer Parecen unos gorritos comunes No, 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 no En realidad es el monstruo rojo, amigos O sea que él es más gigante que el monstruo verde Porque miren, si así solo son las orejas ¿Cómo será él realmente? Amigos, no cabe duda que él es muy aterrador ¿Acaso fue él el que tiró la plataforma, amigos? Para que Jumbo no nos molestara ¿Acaso nos va a ayudar? ¿O es que va a ser un enemigo nuestro en el capítulo 2? ¿O será acaso que Jumbo Josh nos estaba pidiendo ayuda? Escribe tu teoría en los comentarios Y miren, amigos En esta imagen Bambá nos está observando desde lo lejos Esto es como un pasillo Y dice aquí precaución Cuidado te caes Amigos, o sea que esto está resbaladizo Vamos a ver la siguiente imagen del capítulo 2 ¡Oh! Aquí hay muchos Capitán Fiddles Pero amigos, miren, hay algo curioso Y es que este se parece a Blue Porque miren cómo se ve Es bastante parecido a Blue ¿Y ustedes qué opinan? Amigos, y miren, hay algo curioso Y es que todos son de diferentes colores El color del real es este Y están todos estos colores Es como los Wakabuki Y lo curioso es que todos son más pequeñitos que él O sea que en el capítulo 1 vamos a enfrentar a este monstruo Y a Bambán, amigos Esto está muy aterrador Y este bosque, amigos Que esconde este lugar Y lo más extraño es que está en un cuarto encerrado Amigos, ¿será acaso este el lugar de Stinger Flynn? Porque recuerdan que ella es naranja ¡Ay sí, amigos, miren! Aquí se ve que es él Y miren, aquí dice Hay un ascensor para el éxito Pero las escaleras son un buen ejercicio Oye, amigos, no entiendo nada Tal parece que tenemos que subir por aquí, amigos Pero hay un ascensor ¿Por qué no preferir el ascensor? Aunque bueno, se imaginan que ese ascensor se quede detenido Y todos esos monstruos aparezcan, amigos No, qué miedo Y miren, amigos Aquí se logra ver a Bambán de espalda Mirando a Jumbo Josh Después que cae la plataforma Tal parece que el capítulo va a estar increíble Y Bambán va a ser el monstruo más poderoso de todos Nunca ve duda que Bambán es muy malo Comenta este emoji Si tú también te quieres enfrentar a él y destruirlo Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao